Bueno, pues estamos con Marina Sánchez, enfermera de LACE del Centro de Salud de Chipiona, para hablar precisamente de la prevención y de una serie de consejos que vienen bien a la población en general cuando se acercan las altas temperaturas, como esta ola de calor que acabamos de pasar hace tan solo unos días. Marina Sánchez, buenos días. Hola, buenos días, Olga. Bueno, como decimos, cuando se acercan las altas temperaturas vosotros os ponéis en alerta porque es importante prevenir, ¿no? Sí, sí, así es. Es muy importante prevenir y dar los consejos a la población en general, ¿vale? No solo a las personas que son más vulnerables, en eso tenemos a las personas mayores, a los niños, personas con enfermedades, también como la diabetes, la hipertensión, todo este tipo, las personas que consumen drogas, alcohol, también hay que tener muy en cuenta, la población en general, personas que trabajan al aire libre, que están expuestas a muchas horas de calor. Todos este tipo tienen que tener y seguir unas recomendaciones para sobrellevarlo y que la morbilidad no se acentúe con toda esta temperatura. ¿Qué hay que hacer cuando se acercan temperaturas tan altas como las que hemos vivido hace tan solo unos días? ¿Qué debemos hacer la población en general? Pues es muy importante, son pequeños consejos que realmente todo el mundo sabe, pero que tenemos que tener muy en cuenta porque a las personas a lo mejor que tienen demencia o a los niños pequeños, pues no los llevan, si los cuidadores no están a cargo, pues entonces no se llevan a hacer bien, ¿sabes? Bueno, sobre todo hay que mantenerse hidratado, hidratado en el sentido de aunque no se tenga fe, hay que aumentar la ingesta de líquido, no consumir alcohol, evitar las comidas que son muy copiosas y aumentar la ingesta de frutas y de verduras que nos aportan más agua al organismo. Es muy importante evitar estar fuera de casa en las horas de más calor, esas horas que a lo mejor son de 12 a 6 de la tarde, esas horas quedarse en casa. Adecuar las viviendas, también es muy importante, adecuar las viviendas, airearlas, tenerlas con las pensiones cerradas en las horas de más calor y abrirlas por la noche. Acondicionarlas también en el sentido de irse a las zonas más frescas de la vivienda, no quedarse donde hace más calor. Si usted tiene aire acondicionado, utilizarlo. Es verdad que la luz está muy cara, pero intentar que por lo menos en las horas de más calor, utilizarla, ¿vale? Usar unas piernas que sean ligeras, tejidos naturales, usar gorros, gasas de sol. Protección solar es muy importante. La protección solar hay que ponerla varias veces, no con ponértela sola una vez ya es suficiente. Y también hay que fijarse muy bien sobre las gafas solar. Las gafas, el filtro que tengan las gafas también es muy importante, porque si no nos hacen más daño que nos protegen. Todos estos son pequeños consejos que todo el mundo sabe realmente, pero que a lo mejor no los llevamos a hacerlos bien. Entonces, hay que insistir en la población en llevar a cabo todo este tipo de consejos, ¿vale? Hay que estar muy en cuenta sobre todo las personas mayores, las personas que viven solas, que no reciben visitas. En eso nosotros, dependiendo del nivel de alerta, también tenemos una serie de indicaciones u otras. Cuando estamos en nivel verde, tenemos que recoger a todo ese tipo de población que es más vulnerable. Y tenemos, dependiendo de los niveles, se hace un seguimiento por Salud Responde, se les llama a las personas y cuando ya estamos en nivel rojo, hacemos visitas domiciliarias, se hace un seguimiento proactivo, tanto por los enfermeros de familia de aquí, del centro de salud, como también por mi parte, como enfermera de enlace. ¿Cuáles son esos niveles de alerta que establecéis desde el centro de salud? Me imagino que en función de las temperaturas y de lo que dura ese calor. Sí, sí, eso mismo. Eso va a nivel nacional, ¿vale? Tenemos unos distintos cuatro niveles de alerta y unos umbrales de temperatura, que para cada provincia son diferentes. En Cádiz tenemos de máxima 32 grados y de mínima 24. Sobrepasando estos niveles, empezamos con los niveles de alerta, ¿vale? Está el nivel verde, cuando no se sobrepasa los 32 grados. Nivel amarillo, se sobrepasa uno o dos días consecutivamente esos 32 grados. Nivel naranja, que se sobrepasan tres o cuatro días esos umbrales. Y el nivel rojo, al quinto día. Tienen que ser cinco días consecutivamente, sobrepasando los 32 grados. Es importante tener presentes estos consejos que dais, porque… ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuáles son las consecuencias si nos da lo que se suele llamar comúnmente como un golpe de calor, ¿no? ¿Qué puede ocurrirle a esa persona? Realmente, las patologías de vidas al calor van desde las más leves, ¿vale? Que tenemos como los sartuillos que se producen en los bebés, que todo el mundo los conoce, que no tienen más importancia solo refrescar a los niños, ¿vale? Y en unos días desaparece. Estas quemaduras, después pasaríamos también… Tenemos otras complicaciones que son, por ejemplo, las quemaduras. Estamos todo el día en la playa, no nos acordamos de ponernos otra vez la crema y puede llegar a hacer quemaduras importantes debido al sol, que si no se tratan bien. Incluso tienen que llegar a tratarse con antibióticos, viniendo al médico y si son muy extensas, son bastante importantes. Pasamos a los calambres por calor. También se producen cuando se pierde sal del cuerpo debido al sudor, ¿vale? Esto se produce mucho en los trabajadores que están o los que realizan ejercicio físico al aire libre en las horas de más calor, ¿vale? Y el agotamiento por calor o el golpe de calor pasaríamos desde simples síntomas como sudor, debilidad, náuseas, hasta el golpe de calor que ya puede ir ligado al aumento de la temperatura de hasta unos 40 grados. Esta fiebre elevada es importante. Nuestro cuerpo no regula bien la temperatura debido a que se desagusa totalmente. Entonces, esto se tiene que tratar porque nos pueden dar convulsiones, porque puede tratarse, nos puede dar una pérdida de conciencia. Esto estamos hablando de incluso la muerte. Ha habido casos que también. Entonces, ahí es donde no tenemos que llegar. Por eso se hace todo ese tipo de prevención. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. No hay que llegar a síntomas tan graves. A la mínima que se encuentre la persona, acuda al servicio médico, llame al 061-112 o aquí, al centro de salud, ¿vale? Bueno, Marina, pues con eso nos quedamos. Sobre todo prevención, seguir los consejos que dais los profesionales, que sois los que sabéis del tema. También vosotros realizáis, como decías, ese seguimiento a las personas más sensibles y, sobre todo, en el caso de encontrarnos mal por algún motivo, que expresemos sintomatología, como la que comentabas, pues acudir al centro de salud. Eso mismo, eso mismo. Pues Marina Sánchez, enfermera del centro de salud, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti. Un saludo. Gracias.